Entonces, en nivel 2 nosotros vamos a hacer una introducción al 3D. En esta introducción al 3D, lo aclaro de antemano, nosotros vamos a hacer imágenes fijas. Las animaciones que van a ver son o renders que yo hice a partir de los TPs de la cátedra para que se muevan, para que se vea cuál es también la finalidad de todo esto, o TPs de nivel 3. Por ejemplo, ustedes van a hacer esto, pero quieto, un solo cuadrito. Lo mismo lo de la pelota. La pelota es de nivel 3. Es una pelota que es blanda, se aplasta, rebota. Bueno, todo lo que nosotros vamos a hacer en nivel 2 van a ser generar imágenes fijas con todo lo que ello implica. Y después, esas imágenes se podrán o animar en after, o usar para un reel, o lo que fuere, o que sigan con un punto de partida para nivel 3, donde sí vamos a animar. Entonces, acá tenemos este nivel de correlatividad. Todo lo que vamos a hacer en nivel 2, para quienes decidan acompañarnos también en nivel 3, nos va a servir perfectamente para animar. En nivel 3, digamos que solo animamos. Y en nivel 2, hacemos un 3D de lo que se conoce como still image, o sea, imagen fija, cuadro quieto. Bien. Acá hay generaciones. Esto es un TP, por ejemplo, de nivel 2, de iluminación. Iluminación que llamamos avanzada. Y nuestros primeros trabajos prácticos van a ser lo que se conoce como hard surface. Esto es un pantallazo de lo que vamos a hacer. Después vamos a hablar, pero tendido, sobre cada uno de los temas estos, y lo vamos a desarrollar. Así que voy a ir rápido, lo aclaro. Dentro de lo que es hard surface, esos son TP del 4 y pasado, por ejemplo, lo que vamos a hacer son objetos que, podríamos decir tranquilamente, serían sólidos, si se quiere. Hay una terminología vieja, que es esto de hard surface, y lo otro que es organic, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto técnicamente sería organic. Y nosotros decimos, bueno, una taza no es orgánica, o sea, una taza es de cerámica, con suerte. Bueno. Lo mismo con el hard surface. O sea, por ahí yo puedo hacer algo que sea no duro, una superficie dura realmente, pero la técnica con la que la hago, y ya vamos a entender bien esto, vamos a charlarlo, ¿sí? Se llama hard surface, ¿no? Entonces, esos objetos que nosotros vamos a hacer, tanto con organic como con hard surface, después les vamos a poner unas texturas. O sea, en un momento esto se va a ver así. Y le vamos a poner unas texturas, los vamos a iluminar, y les vamos a dar un render, ¿no? Bueno, acá está la mesita, ven de la chica que les decía, de Danila, que nos compartió ahí su render, y vemos, sabemos de dónde salió la mesita. Ella la hizo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante lo del grupo de Facebook, y los nombres, como decía, reales y no de fantasías, y después podemos evaluar bien. Bueno, modelado orgánico, organic curves, nerves, ya veremos todos los nombres que tiene esto, pero son las cosas como redondeadas, o sea, lo otro podríamos decir, son polígonos chatos, y hay otras cosas que están hechas por curvas, básicamente. Acá hay una pieza de ajedrez, que yo juego al ajedrez, y sinceramente no logro develar que es un alfín, es un rey medio extraño, una dama. Bueno, la verdad que queda hermosa, y nos gusta mucho el procedimiento. Bueno, esto también está compuesto de curvas, entonces entenderán que lo que es redondeado, rugoso, incluso, puede estar hecho de curvas, y lo que es más chato, más liso. Este es el TP de la cabeza, nosotros les vamos a dar una malla. De fotogrametría, lamentablemente nosotros no vamos a poder, por cuestiones de tiempos, hacer algún ejercicio concreto. Si les interesa, sí, les puedo recomendar páginas, lugares, incluso donde se puede hacer de forma gratuita. Pero la fotogrametría, básicamente, es una técnica de modelado. Así como dijimos que había hard surface, organic modeling, bueno, también tenemos la fotogrametría, que, como les digo, no creo que hagamos una, pero es cierto que vamos a trabajar con muchas fotogrametrías. O sea, cuando descarguemos objetos de lugares gratuitos, vamos a ver que esos objetos mayormente son fotogrametrías. Esta es una de las primeras fotogrametrías que hicimos en el Pleistoceno Superior, más o menos. No sé hace cuánto, Mariana, hace como 10 años, una chica que hizo... 2013, 11 años. 11 años, claro, mirá. Había brachiosaurios en ese entonces. Bueno, esta fotogrametría la hicimos con las herramientas de aquel entonces. Básicamente hoy día sigue siendo lo mismo, los algoritmos, más que nada, se optimizaron. Ese era gratis, el 1, 2, 3 de Cache. Y los museos fotogrametrean, si se me permite el término, sus objetos, y los ponen a disposición. Esta es la fotogrametría del torso de Belvedere del Museo del Vaticano, que ya les voy a mostrar. Podemos entrar a una página, descargar el objeto fotogrametreado con técnicas mucho más complejas, con escáneres láser y todo eso. Pero el hecho de tomar un objeto de la realidad y pasarlo a 3D con esta técnica, como digo, no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que saber qué es. Y de hecho podemos descargar un montón de elementos hechos con esta técnica y trabajarlos. Esta la hice yo. Es un monumento grande que anda por ahí, por Palermo. Y a las fotogrametrías nosotros les podemos dejar o su verdadero shader, o sea, su verdadera textura. No quiero entrar en temas complejos o nomenclaturas que no conocen, que es la propia la que traen. O incluso nosotros le podemos dar una nueva textura, como este Jade que hicimos en un momento. Si alguien se queda quieto, se le pueden sacar varias fotos de distintos ángulos y con el software reconstruir el volumen. Otra de las cosas que vamos a hacer es usar la inteligencia artificial. De eso vamos a hablar hoy. Hoy les vamos a pedir que generen, si no tienen un par de cuentas, y también que descarguen el software de 3D con el que vamos a trabajar principalmente. El hecho de usar la inteligencia artificial es importante que podamos entrar dentro de nuestro proceso de trabajo, incorporar a la inteligencia artificial. Estamos viendo los primeros pasos de esta nueva forma de crear imágenes, y en estos primeros pasos está bueno subirse al tren antes de que arranque, porque después va a estar metido, como ya habrán visto quizás en muchos programas, o sea, ya dentro de lo que es Blender hay inteligencia artificial, en Krita estamos generando cosas con IA en Photoshop, en Illustrator, o sea, se va a ir metiendo cada vez más en todo y entender cómo es el funcionamiento y también comprender que los distintos servicios de IA son levemente diferentes, pero la esencia, la estructura es la misma, y tenemos que saber dónde nos conviene hacer tal o cual imagen, porque hay servicios que se especializan más en una imagen, en un tipo de imagen, y otros en otra, y incluso hay servicios que ya los estuvimos probando con Agustín sobre todo, que trabajan la generación de modelos en 3D a través de inteligencia artificial, o sea, ya hay audio, texto, imágenes, hay video también, para quienes les interese, sobre todo en nivel 3, vamos a trabajar con generadores de video por IA, y también, como era de esperar, iba a haber objetos en 3D, ya hay texturas con IA, o sea, programas que generan texturas con IA, y así sucesivamente. La idea de todo esto, para quienes tengan alguna experiencia, que espero que sí, no es promptear y ver qué sale, sino vamos a hacer procesos para controlar esto, para que la IA haga lo que nosotros queremos y no lo que sale, porque a veces las imágenes que salen son interesantes, son seductoras, pero no es lo que yo tenía en mente, y la idea como artista es que nosotros dominemos a la herramienta y no que sea un tirar los dados, ¿no? Estos son unos ejercicios del año pasado, por ejemplo, una estudiante que quería llegar a la tercera imagen y lo logró, o sea, empezó así, hizo un montón en el medio, se imaginarán, pero fue prompteando hasta llegar a lo que ella buscaba, o al menos mucho más acertado, que lo que le propuso la IA al principio, que era una imagen realista de los gatos, ella quería ese otro estilo, y bueno, eso es lo que buscamos, tratar de dominar la IA. Además de esos ejercicios que vamos a hacer con inteligencia artificial para generar la imagen que queremos, vamos a usar otras herramientas, también de IA, en las cuales van a poner un render de ustedes, ¿no? Este es el render, esto se hizo con los programas, que en clase, esto, y como verán, se puede pintar, darle como una idea de lo que puede haber, hacer algunas manchitas rápidas, y la IA nos interpreta justamente eso que nosotros hacemos. Esto se llama, en el servicio que vamos a usar nosotros, se llama RAS, o sea, algo así como lienzo en tiempo real, la cosa que es muy rápido, y la idea es que podamos usar nuestros propios renders, nuestras propias fotografías, las fotos de nuestras propias creaciones tradicionales, o sea, dibujo, pintura, escultura, esas fotos yo las puedo meter, colorear un poco en Photoshop, donde sea, y con la IA tomarlas de un punto de partida para generar alguna imagen que nos puede resultar útil, interesante, inspiradora, etcétera. Incluso puede ser tranquilamente una especie de boceto de croquis, para luego modelar en 3D, para sacar una idea de iluminación, e incluso para decorar nuestras escenas, ¿no? Como la chica que vieron que este cuadrito estaba en la habitación, ¿no? Lo que hizo Danila, y ella, en verdad, esto es un TP de lo más sencillo, de 3D, donde hay que hacer repeticiones de cosas, de pastitos y de flores, ella hizo este canterito, y después le pintó este bichito acá, eso le dio este resultado, le gustó, lo puso en el cuadrito, y lo terminó incorporando, ¿no? Entonces, vamos a usar bastante la inteligencia artificial, y ahora les vamos a guiar un poquito sobre qué es necesario para empezar a trabajar con ella. Le llamamos shading o sombreado a, entre comillas, textura, esto es muy introductorio, ¿sí? Las texturas y los shaders no son lo mismo, son una cosa y otra que está adentro, pero lo que importa es que nuestros objetos, como habrán visto antes, son grises, y entonces cuando nosotros, por ejemplo, descargamos un objeto, como este, por ejemplo, que es el halcón milenario, le vamos a poner las texturas, por decirlo sencillamente, después vamos a hablar bien de lo que es un shader y lo que es una textura, y una vez que terminemos ese objeto, esto, ¿no?, que nos quede bien, lo vamos a poder integrar a una imagen, ¿no? No digo una escena, todavía no vamos a animar, pero quienes sigan nivel 3, por ejemplo, y se hayan tomado el trabajo de hacer un objeto así, después lo van a poder utilizar para las animaciones, ¿no? Los procesos de darles el color, el material a los objetos, ¿no?, este proceso se llama shading, son muy importantes porque a veces es un modelo sencillo con un buen shader y que además responde a la función que tiene ese objeto, la función que tiene ese objeto, porque esta taza que se ve tan linda está pensada para esta función, para un buen primer plano, ahora, si yo tengo una escena con una mesita al fondo y unas tacitas, bueno, tengo que hacer un shader más sencillo porque no se va a lucir y todo lo que no se luce, pero se calcula, igual gasta tiempo, ¿sí?, y recursos. El 3D, a diferencia del 2D, no es instantáneo, no es en tiempo real, sea lo que sea, hasta el día de la fecha, con toda la tecnología que tenemos, las compus que hay hoy día y todo eso, no es así, o sea, se arma toda una situación, yo puedo estar 10 horas para hacer una cama y hacer un shader y que quede bárbaro y después pongo un render y ahí obtengo mi resultado, un render rápido de un minuto, un render lento de 40 horas, pero no es instantáneo, ¿sí? Hay algunos shaders como estos que son matemáticos, los vamos a ver también, son importantes para nosotros, que sean matemáticos, que los genere nuestro programa, y hay otros que son una fotografía, o sea, acá imagínense que esto es una esfera y que está envuelta en un mapa de la luna, eso es una fotografía, esto es otra fotografía, por resumirlo, hay más fotografías porque un shader puede tener varias fotografías, varias texturas, acá lo mismo, este TP es muy lindo porque cuando giramos el sol, se hace de noche y se prenden las lucecitas, texturas, shaders, que se vea en la profundidad, acá, bueno, el estudiante que hizo esto exageró un poco porque estos picos de acá deben tener kilómetros de altura, pero se ve lindo, también todo depende para qué se usan las imágenes. Bien. Dentro de lo que es el shading, o sea, este hecho de darles las texturas, vamos a ver que hay muchos truquitos, hay muchos truquitos. ¿Qué quiere decir esto de los truquitos? Permítanme que tengo que habilitar el programita este que les decía del control remoto. Ahí está. En el 3D nada es lo que parece. O sea, si hay algo que no sucede en el 3D es que es una simulación. No hay nada de simulación. O sea, el realismo es solo aparente. Entonces, en los shaders es donde hacemos buena parte de todos los trucos que tenemos bajo la manga. Por ejemplo, yo les digo, estas dos esferas son lisas, pero lisas en serio, no tienen ninguna rugosidad. Pero con estos truquitos de las texturas, como vieron, parece que son un conjunto de piedras o que esta otra es como un material de un piso de hierro con esas canaletitas. Pero no es así. O sea, el 3D es más una ilusión óptica que una realidad. Bueno, las sensaciones de profundidad, lo rugoso de los materiales, todo eso lo vamos dando con nuestros truquitos de shading. Trabajo de estudiante, este ya, por ejemplo, todavía no tenía las lucecitas, no tenía nubes, apenas tenía las rugosidades que vemos ahí. Este otro ya más avanzado. pero vamos a ir entendiendo de que el hecho de modelar un objeto tiene que estar directamente relacionado a la textura, al shader que le voy a poner después. Eso es súper importante. Modelamos siempre para. Sobre todo por los tiempos que les decía antes. Nada es instantáneo en el 3D. Nosotros por ahí hacemos cosas, vemos que es lindo, es escultórico, van apareciendo las cosas, empieza a ver color, empieza a ver formas, etc. Y después hay que hacer un render y en ese render bueno, tenemos que hacer pruebas, tiene que salir bien, ¿no? Pero una vez que vemos los resultados y nos gustan, digamos, podemos seguir adelante. Entonces siempre estamos modelando para algo y lo mismo con los shaders, no es lo mismo hacer un shader, como decía, para un objeto que va a pasar por allá por el fondo en nuestra escena a otra cosa que esté frente a nosotros en el medio, ¿no? De nuestra pantalla. Dentro de los shaders, como les decía, que hay algunos matemáticos, hay otros como la pelota, como el agua, como la caja que tiene el agua y hay otros que son fotos como el papel de los pulpitos para forrar la caja. Bueno, esos se pueden combinar y un mismo objeto, por decirlo así sencillo, un mismo objeto puede tener dentro de su shader distintas imágenes, algunas procedurales, como le llamamos a las matemáticas y otras que son bitmaps, o sea, una foto, una foto, un dibujo, lo que sea, pero digitalizado y pegado ahí. Entonces, por ejemplo, la combinación de los chasis, entendemos que son shaders procedurales matemáticos, ¿no? Y las pantallitas, entendemos que es una foto, una imagen, ¿no? Que está ahí pegada. Y el mismo objeto e incluso la misma superficie puede tener las dos, porque en estos teléfonos si nosotros los girábamos se veía el brillo sobre las pantallas y el brillo lo genera la Compu, o sea, nuestro programa de 3D, el brillo del vidrio. Por el otro lado, la foto que está pegada ahí de los íconos es algo que también afecta a la luz. Yo puedo prender, apagar la luz, cambiarle el color, etcétera, y esa pantalla se va a ver de una manera distinta. Es un TDP que hacemos en clase, hacemos una taza y vemos que el modelado de la taza tiene sus cosas interesantes y después de eso al darle el shading nos queda algo interesante y le podemos ir cambiando justamente el material por decirlo así. Cuando nosotros vemos un objeto y entendemos que el shading está directamente relacionado a la iluminación, muchas veces hacemos esto como en escultura, que el objeto sea gris y que nosotros jugamos con la iluminación. La combinación del shader más la luz es lo que resulta en la imagen del render. y es por eso que es tan importante entender esa conexión que hay entre la luz y el objeto. Parece una pavada pero yo siempre para ir a lo sencillo en la primera clase sobre todo hago este ejemplo. Yo tengo una hoja blanca, salgo a pleno sol y veo la hoja se ve blanquísima, entro a una habitación totalmente cerrada, oscura, sin luz y la hoja es negra. Le prendo una lámpara roja y la hoja es roja. Entonces el shader es como el material de la hoja pero responde directamente a la luz. La misma hoja puede ser blanca, negra o roja o cualquier otro color. Con los shaders pasa lo mismo, es una interacción con la luz. Esos efectos metalizados, todo eso lo hacemos con nuestros softwares y así como hay shaders para todos, también las pieles tienen una condición diferente. La piel escuchaba hablar de epidermis, hipodermis y claro, tiene como profundidades. Entonces una cosa es un objeto que sea totalmente reflectivo, o sea que refleje sobre la superficie y otra cosa es un objeto, le llamamos objeto por 3D, es un objeto en que la luz penetre como en un óleo, vieron las capas de óleo, las veladuras y todo, o sea, nosotros sabemos que cuando vemos un óleo que está bien pintado por capas, podemos llegar a ver los efectos del color de hasta la séptima capa, o sea, no lo que estamos viendo en superficie sino el reflejo, la variación que hace sobre la luz siete capas más atrás, más abajo. Es por eso que la famosa underpainting es tan importante, habrán escuchado las técnicas, por ejemplo, de pintar al verdóquio, al rojo veronés y todas esas formas de underpainting que le dan básicamente la estructura de color a las capas que van a venir después. Con la piel es lo mismo. Entonces, tenemos shaders que son justamente para esto, para mostrar como las capas de color que hay debajo de la piel. Nos damos cuenta de que, claro, por ahí el modelo, este es un escaneado, es una fotogrametría justamente, por ahí el modelo es sencillo, podríamos decir, o sea, no es que sea fácil de modelar esto, es una fotogrametría y es fácil de entender eso, pero modelarlo no es tan fácil, pero lo que sí es que el modelo no deja de ser, sí, yo veo esto en grises, es esto y punto. Ahora, cuando le ponemos los shaders, cambian las cosas. Imagínense, por ejemplo, estos autos, si fuesen una escultura gris, como de arcilla, y no se verían así, lo mismo con las figuras, ¿no? Si yo veo esto en grises, me parece que todo está hecho de lo mismo y los shaders son los que nos da esta condición en el 3D, lo que nos hace que esto sea piel o que estos robots sean así, luminosos, robóticos, que emitan luz a la vez, ¿no? Porque los shaders también pueden emitir luz en el 3D, no solo tienen que estar preparados para recibir la luz del ambiente, sino que a la vez tienen que estar preparados para tener su propia emisión tanto de luz como de color. Y así es como llegamos un poquito al tema de la integración que es otro de los asuntos que vamos a ver acá, ¿no? Esto es una integración, como verán, la discoteca y el DJ son una foto y el sillón es en 3D, el sillón rojo es en 3D y el otro es de verdad. Y en la integración lo que buscamos es justamente eso, ¿no? Esto se llama compositing en términos más técnicos, que es la integración de lo que es la escultura que está en 3D. Esto es una fotogrametría que hice yo de la escultura que está, mirá en el Museo de Jazz Artes al lado, ¿no? La muerte del centauro. Hermosa escultura. Y el shader lo hice yo. Porque vieron, si se acuerdan más o menos de la escultura, que es más verde, ¿no? Y este shader, o sea, yo le cambié el material, podríamos decir, a la fotogrametría esta y se integra bien con el fondo. Este Napoleón no lo hice yo porque no está acá. de hecho, es una de las cosas interesantes de la fotogrametría porque, les cuento rápido para no entretenerlos demasiado, este Napoleón es una escultura que se hizo en homenaje a una de las campañas de Napoleón, pero donde fue la campaña. Entonces, sería como para nosotros que pongamos una escultura de San Martín en el cruce de los Andes, que es donde no hay nadie, ¿no? Nadie. Bueno, esto está también perdido en una montaña, ahí costado un camino y la gente ni siquiera la va a ver porque está inaccesible prácticamente. Bueno, y esa es una de las cosas interesantes de la fotogrametría que nos traen esta escultura que está en una montaña en un lugar de difícil acceso y lo mismo como veíamos con el Torso de Veldever, ¿no? Donde los museos nos acercan para no ir al Vaticano y nos acercan sus objetos. Eso es súper interesante de la fotogrametría. Bueno, estos son procesos de integración. Acá también una estudianta que hizo estas construcciones en 3D y las incorporó a eso que no era IA, me parece que no era coña que lo había hecho de alguna forma. El piso sí lo había hecho, también bastante interesante, es IA, el fondo, el árbol y la robota que está acá medio oscura, no sé si la han ganado, son en 3D. Ven que el árbol, podemos ver las hojas que son como chatitas por el modelo que usó. Esta lámpara la hizo ella y después todo lo otro está generado con inteligencia artificial. otro ejemplo de integración donde es importantísimo que podamos encontrar la luz que representa ese espacio. La luz que representa ese espacio. Otros ejemplos de integración van a ser estos donde hay efectos como fuera de foco, si ven acá, fuera de foco, estos que son bandeos en el color típicos de las cámaras cuando hay algo que tiene mucha luz como el motor ese de atrás del halcón tiene ese efecto de viñeteado, virajes hacia los azules, los magentas, los violetas y también el motion blur, el blur digamos de movimiento que es cuando algo se mueve rápido lo vemos así difuso. Los objetos están bien modelados en el sentido que tienen todos sus detalles pero acá es como que los llevamos a una imagen más parecida a la de una cámara y para eso bueno justamente en la integración las sombras fíjense la luz los rebotes todo indica que el halcón ese está ahí eso parece y tratamos también de hacer esto con la IA ¿no? vamos a hacer compositing donde se imaginarán el robot es 3D y el fondo es con una IA entonces buscamos darle la iluminación como decía que represente ese fondo que nos dé la sensación de que está la iluminación la hacemos en nuestro programa de 3D o sea por un lado trabajamos la IA ahí bueno la torta es en 3D y lo otro es de IA los robots son en 3D y así entonces lo que estamos buscando es eso es meter nuestro 3D tanto en fotografías como vimos antes como en imágenes más creativas de IA esto el agua y lo de adelante es 3D se nota y lo otro de atrás es IA estos son los ejercicios que vamos a hacer ¿no? acá sobre la chica es o robota no sé qué es es en 3D y lo otro está generado con una IA y ah no no el pasto también ¿no? ¿esto quién lo hizo Agus? ¿vos te acordás? eso fue el cuatrimestre pasado sí el arroz y el piso con las plantitas estaba hecho en 3D y el resto estaba hecho con claro y era un ejercicio de instancias claro sí se integró las dos cosas sí 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 eso está bárbaro idem acá ¿no? o sea lo de adelante el pasto la espada los árboles son en 3D y el fondo generado con la IA y no sé si no había algo de Photoshop en los colores está bastante trabajado esto está interesante porque se va como un gradiente hacia abajo este chico había subido un montón de estas imágenes hacia el final de la cursada para quienes todavía no se horrorizaron vamos a hacer escenas complejas y le llamamos escenas complejas a como meter un poco toda la carne al asador y vamos a decir que queremos que estén los objetos que fuimos modelando con las texturas que fuimos haciendo y tratando de incorporar también las imágenes de IA que puede ser simplemente hacer cuadritos o también pueden ser meterlas como texturas como exteriores como cosas que se proyectan en las pantallas etcétera la libertad creativa acá es total y por eso también me gusta mostrarles los TPs de estudiantes de otros cuatris para que vean que pueden hacer lo que quieran mientras cumplan la consigna técnica lo que quieran vamos a usar objetos propios o sea que modelaron como la mesita ratona la taza y objetos quizás que pueden descargar como la lámpara la compu las plantitas y les vamos a explicar eso dónde hay lugares para descargar objetos gratuitos y cómo hacer para incorporarlos a nuestra escena esto es muy importante en lo laboral solamente los objetos realmente importantes se modelan y se hace todo el proceso que vamos a hacer nosotros del shading y la luz etcétera etcétera pero en las producciones o incluso pongámosle que van a no sé consiguir un laburo como CM como community manager y se necesita un reel con algo así y asá y asá bueno ese algo así y asá mayormente se descarga podemos descargar algo de algún lado y adaptarlo quizás por decir algo no sé el sillón no era de ese cuero y yo le cambié el color la lámpara no era de ese dorado era plateada y yo le puse eso o me bajé un cuadro y no me gustaba del cuadro pero me quedé con el marco y le puse una imagen con IA o sea siempre estamos tratando de entender que hay procesos que son puros digamos constructivos como el que hizo esto que hizo todo y después hay procesos que son más laborales acá también hicieron todo todo está modelado por la misma persona bueno este es otro caso de poner una imagen afuera en este caso ese cielo y nada más pero tranquilamente puede ir una imagen de IA afuera y muchos de los objetos se descargan en cuanto a lo laboral no a lo comercial muchos de los objetos se descargan entonces hay librerías enormes nosotros les vamos a compartir un drive donde hay muchas cosas ahora estamos medio con tema de espacio pero bueno así es que por ejemplo está claro que la compu el sillón esa alfombra como gordita que hicieron está modelada por el estudiante y la cama eso no es una fotogrametría pero es un objeto descargado por el hecho de que bueno las sábanas hacer todo eso hay técnicas son complejas para resolver algo vamos a tratar siempre de tener en cuenta eso de que hay muchos objetos dando vuelta hay toda la industria de estos objetos que andan dando vueltas por ahí y que es necesario usarlos insisto es necesario usarlos o sea no si si alguien pongámoslo en un ambiente laboral me pide tal cosa y yo digo ay sí pero me tengo que poner a modelar no sé un Ferrari me van a decir no 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 quiero que modeles un Ferrari porque vas a estar 10 años y no te lo voy a pagar así es simple entonces el hecho de aprender a usar lo que conocemos como objetos de librerías es parte también de los TPs que vamos a hacer en el TP final sobre todo se va a ver acá hay pocos quizás los libros y no mucho más hay uno que hizo esta chica con ella y el hecho de utilizar estas librerías mezclarlas con los objetos propios es algo más que interesante incluso en lo que es el modelado para gaming ¿no? el modelado para gaming o sea esta chica quería bueno modelar todos los objetos y justamente hizo eso pero hay librerías también low poly para gaming o sea de baja resolución de baja resolución acá hay otro caso interesantísimo también de objetos mezclados los descargados con bueno lo de la tele es un render propio lo de la compu es otro render así sucesivamente estos son los que les decía low poly el fondo decía y la parte de adelante son 3D otra vez estos rabanitos que eran pokémones o no nos había contado la historia que les había hecho caras distintas a todos o sea que los dentro de que eran todos de la misma especie digamos los había separado si es el mismo pokémon lo había hecho así le había cambiado las caras y también en otra imagen que había pasado le había cambiado la textura ah si si pero esa era más de prueba me gustan estos vamos a hacer algunas escenas que nosotros llamamos simples también donde va a haber pocos elementos y habrán visto varias de estas donde hay una o dos cositas en 3D y un fondo si esto es importante si esto es importante así vamos a mostrar mayormente las cosas es correcto que si alguien nos pide un laburo y nos dice queremos ver tumbos de lado y que se yo presentarlo bien o sea con escena sencillita donde esté iluminado se vea bien el render y todo eso es mejor que tirarles el gris no con los shaders estos básicos sin nada digamos se llaman olvido bueno interesante también acá vemos los objetos si están todos modelados por la misma persona los cuadros también eran propios es súper interesante acá también los cuadros propios los objetos propios más laburos de estos este es nuestro tp final por eso estoy mostrando o sea acá es a lo que apuntamos una vez que ya tenemos ah no he repetido una vez que ya tenemos objetos shaders y una idea de la iluminación podamos empezar a armar estas escenas con esto les quiero decir no cuelgan mucho los tps del principio son sencillos son los más sencillos de todos realmente y no dejan por eso de ser los más rápidos algunos conceptos sobre el paisaje también vamos a ver sobre todo hay algo muy importante en el 3D que nosotros llamamos instancias y las instancias son esto que yo agarro un modelo un pastito por ejemplo con estas jaramillas o como sean y lo repito un montón de veces para ahorrar memoria entonces acá como verán las florcitas son las mismas nada más que las instancias hacen que sean más chiquitas acá más grandes allá rotadas pero es el mismo modelo y los pastitos también nadie se va a poner a ver pastito por pastito pero hay como manchones de pastito y están repetidos un montón de veces entonces a la hora de hacer entornos no por el paisajismo en sí pero a la hora de hacer entornos para que aparezcan nuestros modelos vamos a utilizar esto que se usa siempre las instancias siempre va a haber instancias esto es una cuestión de paisaje acá no hay instancias no hay instancias pero la palmera por ejemplo es la misma estas dos veces y siempre vamos a estar tratando de darle una pantalla completa a esto siempre vamos a estar intentando de mezclar lo que es el 3D con ya digo fotografías IAS o lo que fuere este los honguitos había quedado bien poco oscuro bien y acá esto lo muestro nada más hay unas composiciones de otros cuatres donde usábamos otro software pero bueno también sepan que la la realidad es que nosotros no estamos esperando hacer un curso que enseñe a usar un software el 3D es el mismo en todos lados todos los software hacen lo mismo algunos hacen el caminito A otros hacen el caminito B pero llegan al mismo resultado hay software que son mejores para esto porque tienen más herramientas hay otros que son más rápidos para lo otro porque hacen eso hay software específicos que hacen eso nada más hay software que hacen shaders de autos punto hay software que hacen render hay otros que hacen solo modelado orgánico y bueno hacen eso nada más lo hacen mejor porque están especificados para eso pero lo que vamos a ver en el curso siempre es tener en cuenta los conceptos del 3D los conceptos vamos a ver que todos los software van a tener mallas orgánicas todos los software van a tener shaders texturas clipups etc o sea todos van a tener eso y ahora sí les hago un pequeño spoiler para las cositas que vemos en nivel 3 en nivel 3 bueno un ejercicio sencillo podríamos decir es que empezamos a animar las cosas que veníamos haciendo de nivel 2 y a ponerles alguna cosita más digo alguna cosita más porque en el 3D todo se mueve yo puedo mover la cámara pero también puedo mover cosas como no sé cambiarle el color a algo algo puede empezar azul y convertirse en rojo todo lo que nosotros en nivel 2 hacemos como fijo decimos esta pelota es roja pero en nivel 3 podemos decir bueno esta pelota no sé era blanca y se fue convirtiendo en roja y así con todo también en nivel 3 hacemos esto que le llamamos animaciones procedurales o procedimentales que significa que nosotros no movemos cada piedrita y le decimos en el cuadro 1 quiero que la piedrita está acá el cuadro 2 está acá no terminaríamos más sino que en el procedural le decimos esta piedra es frágil y esta otra es dura y cuando se chocan se rompe la que es frágil y la que es dura queda lo mismo la pelotita que viene volando es dura y el vaso es de vidrio eso es lo que hacemos en nivel 3 empezamos a mover estas cosas y nos vamos a ir dando cuenta también de que los modelados los shaders las luces los renders todo lo que fuimos viendo en nivel 2 nos va a servir mucho para esperen que este tiene un audio fuerte nos va a servir un montón para entender qué es lo que hacemos a la hora de hacer una animación no es lo mismo hacer un modelado para una imagen fija que hacer un modelado para animación no es lo mismo hacer un shader súper detallado súper detallado con una textura muy en alta y espectacular para hacerlo después en movimiento ¿sí? entonces hay muchas cosas de los tiempos de la calidad etcétera etcétera que tienen que ver que tienen que ver con que en la animación no hacemos un frame sino que hacemos 30 por segundo entonces estamos multiplicando todos los tiempos que nosotros tardamos en hacer las cosas los estamos multiplicando por 30 eso más o menos sería el recorrido de lo que vamos a hacer en la cursa vamos a pensar desde lo teórico lo que es la construcción de un objeto en 3D voy a hacer una mini mini vueltita atrás hablando de algunas cosas muy rápidamente pero un objeto en 3D sea por ejemplo un Google Earth viejo sea no sé un videojuego Fortnite un manual de anatomía Flight Simulator la película Pi que hablamos acá después vamos a ver esto está bueno la diferencia entre lo que es un Wireframe lo que es un Smooth Shade y todas esas cosas pero cualquier objeto en 3D en cualquier programa así parezca una cosa realista fotográfica perfecta y qué sé yo pero todos los objetos van a estar armados con estos mismos principios que es lo interesante todos los objetos la teoría sobre la que trabajan estos programas de 3D es siempre la misma desde siempre ya no va a cambiar esto es así estos objetos van a estar compuestos por polígonos un polígono muchos gons polimuchos y gonos o gons son los lados y de ahí viene por ejemplo triángulo cuadrángulo o pentágono penta cinco gono lados y polígono le llamamos a lo que tiene muchos en sí bueno el mínimo polígono es de tres porque si tiene dos los dos lados estarían pegados y serían dos líneas pegadas no habría nada en el medio entonces el mínimo polígono o sea el mínimo poli o sea el mínimo de muchos es tres después viene cuatro y así sucesivamente y como yo ya les comentaba antes no somos muy amantes de los polígonos de más de cuatro lados ¿no? y menos aún de los de cuarenta lados doscientos lados y eso no los queremos los tratamos de combatir con todas nuestras fuerzas no siempre vencemos a veces hay que usarlos pero por ahí viene la cosa ¿sí? nosotros estamos viendo acá un polígono que para nosotros es ideal que es de cuatro lados ¿no? bueno dentro de su anatomía dentro de su constitución vemos que una de las cosas más importantes para que exista un polígono es que tiene que haber puntos estos puntos van a ser para nuestro programa más adelante coordenadas coordenadas en un espacio tridimensional por ahora son solo puntos la mayoría de los programas nos llaman puntos points después vamos a tener bordes lados si se quiere edges ¿sí? hay definiciones aritméticas ¿sí? que las vamos a usar a menudo por ejemplo ¿sí? nosotros por ahí confundimos un borde un eje con una arista una arista necesita que haya dos polígonos para que haya una arista ¿sí? o sea una arista es la unión donde cambia el plano digamos de esos dos polígonos en cambio esto es un borde ven que termina el polígono y después está la nada misma ¿sí? entonces una cosa es un borde y otra cosa es una arista por ejemplo un bebel que mostramos la otra vez con la silla un bebel se puede aplicar solo sobre aristas ahora en el 3D a veces es complicado y sobre todo porque estos nombres vienen de muy atrás ¿no? entonces vamos a ver que se lo llama edges pero a veces es el edge de un polígono y yo quiero poner el bebel y no me deja porque no hay el otro lado ¿no? entonces son cuestiones que están ahí en zonas medios grises ¿no? o sea desde la geometría ¿no? tienen un nombre correcto y desde la el 3D quedaron nombres viejos podríamos decir bueno la cara la cara faces ¿no? como se dice en inglés como dicen todos los programas de 3D ¿sí? había algunos que en un momento llamaban planos también es medio cuestionable la cuestión es que todos los programas en 3D van a permitirnos a nosotros seleccionar esto que son puntitos esto que vendrían a ser los bordes que pueden ser aristas en el caso y la cara propiamente dicha y también nos van a dejar hacer operaciones sobre una cosa invisible que está ahí en el medio que la podemos hacer visible ¿sí? que es la normal y la normal si no es una parte del polígono no es una parte constitutiva del polígono pero las normales en el 3D van a ser moneda corriente la normal va a ser simplemente aquel es la bisectriz del plano del polígono es una línea imaginaria en el caso de que la normal y escuchen esto que la normal sea normal va a estar a 90 grados con respecto a cualquier otro punto de ese polígono la normal puede no ser normal sí bueno las normales que no salen a 90 grados pongámosle que salga una normal para allá a 75 grados es una normal y no está ni bien ni mal otra vez no son de las que más nos gustan a nosotros y ya vamos a ver por qué yo les voy spoileando pero la normal va a ser fundamental en el 3D porque en base a la normal se calcula cómo impacta la luz sobre el polígono entonces la normal podríamos decir me va a dar la inclinación del polígono pensemos esto de esta forma si yo digo bueno un punto otro punto una línea qué definición tenemos de la línea que es una secuencia infinita de puntos infinitamente chiquititos que van de un punto al otro tengo el punto A el punto B y una línea infinita bueno en el 3D no hay nada infinito o sea lo infinito hace que nos explote la computadora cuando nuestros cálculos en el 3D tienden a infinito la computadora explota porque dice esto no voy a terminar nunca no puedo hacer ni una sola línea porque es infinita ya está fue lo mismo pasa con el plano va a haber un montón de puntos cuántos puntos habría en un plano si en una línea hay infinitos en un plano también hay infinitos o sea bueno como no podemos manejar esas magnitudes preferimos que haya uno solo y ese uno solo lo llamamos normal y nos imaginamos una línea punteadita que sale a 90 grados entonces cuando viene la luz nuestro programa 3D dice a ver qué inclinación tiene nuestro polígono y se fija para dónde está apuntando la normal y en base a eso dice bueno desde la luz pasando por la normal y al rebote a la cámara tendríamos esto de cómo impacta la luz fíjense que este cubo mismo que siempre lo borramos vamos a ponerlo así ven que hay tres valores entonces estos tres valores es porque acá hay una normal que apunta para allá acá hay una normal que apunta para acá y otra normal que apunta para allá cuando yo giro ese cubo me cambian los valores ven se pone más oscurito porque la luz le impacta de una manera y eso que estamos con el shader más sencillo de todos pero ya podemos apreciar cómo esto es claro y cuando lo giro se va poniendo más oscuro y este otro se va poniendo más luminoso y así sucesivamente este que era oscuro como le da la luz así se pone clarito bueno todo eso es gracias a la normal porque como decía no podemos nosotros calcular infinitos puntos infinitos puntos sería que explote todo entonces vamos a elegir uno solo y a ese solo lo vamos a poner como normal así es como le llaman y las normales anormales existen sí y no digo que no las queremos pero por ejemplo los programas de 3D tienen un procedimiento que se llama alinear las normales y alinear es normalizar las normales que también es un nombre que se utilizó en el 3D ¿estoy ahí chiques? Agus quedé ah yo no he escuchado ahí estoy no no estaba muteado yo sí no yo tuve un pequeño corte de conexión no sé si no yo también ah sí por ahí fue de Skype quizás porque yo también tuve como un YouTube sí debe ser y volví sí ahí se escucha la gente que dice están online ahí sí dicen que sí que se escucha perfecto pero que sí se ve que es por general de Skype entonces sí 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 porque hizo TUC por un momento dije otra vez Sopa ya nos ha pasado no nos asustemos bueno entonces las normales pueden no estar a 90 grados no es que eso esté mal pero existe la posibilidad como decía de normalizarlas volverlas a ordenar todas y los programas de 3D cada uno hace lo que puede cada uno le llama como quiere entonces van a ver que hay reorganizar normales normalizar alinear etcétera etcétera significa que podrán peinarlas a todas para que queden de nuevo a 90 grados esa sería un poco la idea de las normales ya vamos a hablar sobre ellas porque vamos a ver que influyen un montón si bien es algo que nosotros no vemos de forma directa las sí las podemos visualizar y que nos hagan los puntitos estos pero a veces parece que parece que el objeto está roto bueno es un problema de normales vieron que recién cuando mostraba la cabeza esa que vamos a hacer después y la pasé a Cycles para mostrar cómo activar ese Render en Shine había partes como rotitas bueno no están rotitas son que las normales están para cualquier lado entonces estamos ante esta situación en la que decimos que tenemos un punto en una grilla cartesiana la grilla cartesiana bueno X y Y y en ese punto yo le voy a dar una ubicación si a mi grilla la empiezo en 0 0 que le podemos llamar tranquilamente origen allá arriba en el y sigo en el orden de lectura occidental tiki 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 como voy leyendo una página terminaría ahí abajo y la computadora bueno el programa de 3D lo que va a hacer es va a guardar una información sobre ese punto esto está bueno que lo entendamos desde un principio la computadora no sabe que es un espacio en 3D si no sabe que es un espacio en 3D o sea simplemente guarda información datos no entonces esto es un espacio en 2D le da lo mismo a la compu si es en 2D si es en 3D a nosotros no nos da lo mismo porque en 2D tenemos que usar Photoshop en 3D tenemos que usar Blender pero para la compu la compu entendemos que no tiene espacio adentro es una cosa muy muy obvia la que estoy diciendo pero no miren como esos que decían que en la radio estaban los tipitos adentro tocando música bueno adentro de la compu no hay una casa con espacio simplemente almacena información en unas memorias y después la interpreta y después nos la muestra y todo eso lo vamos a ir hablando la cuestión es que si yo tengo este punto que puedo llamar tranquilamente A le voy a decir a mi compu que va a estar en X2 Y2 o sea la combineta de X2 con Y2 está acá son sus coordenadas si agrego un punto B lo mismo pero ahora ya puedo tener un segmento nosotros acá en esta cátedra bueno ustedes ven Illustrator y el Illustrator ¿qué hace? tira un vector ¿por qué tira un vector? se preguntarán ¿por qué tira un vector? es más si alguien tiene alguna idea de matemática o tuvo buenos profes de matemática en su momento sabrá que un vector no es puntualmente una línea ¿no? un vector no es una línea una línea es la sucesión infinita de puntos que va del punto A al punto B ¿sí? pero un vector no en cambio nosotros en la cúmpula llamamos vector ¿por qué? por esto que decía nosotros no podemos poner nada infinito ¿sí? entonces sí podemos trazar en los píxeles de nuestra pantalla la conexión que le llaman vector dibujo vectorial entre esos dos puntos no es infinita depende de la resolución de nuestra pantalla si yo tengo una pantalla vieja vieja de esas compus de 640 por 480 ¿no? y me va a hacer poquitos píxeles pongámosle por decir una pavada 100 y si yo tengo una super pantalla de 8K ultra moderna y la misma distancia en vez de hacer 100 va a ser 1000 por decir algo ¿no? pero los va a hacer de acuerdo a los píxeles que tengamos entonces nuestro 3D no piensa que hay el punto A 1 A2 A3 así hasta llegar al B y hace infinitos en el medio eso no pasa sino que entiende que entre A y B tiene que conectar eso es lo que después le vamos a llamar nosotros edges ¿no? si sumo un tercero ya puedo conectar el A con el B ¿no? el segmento BC y el segmento CA y en el medio me va a quedar un espacio ahí es donde le decimos a nuestro programita de 3D que tenemos un polígono y acá viene el mejor amigo del 3D0 que es el polígono de cuatro lados ¿no? también conocido como un cuadrado un cuadrado y un triángulo ¿sí? este cuadrado no tiene por qué ser un cuadrado si B yo lo pusiese acá por ejemplo entonces me vendría hasta acá y sería un lado medio chingado así pero está bien funciona ¿sí? con esto nosotros ya podríamos decir que tenemos un objeto básico un triángulo o un cuadrado tenemos un objeto en dos dimensiones ya está bien definido tenemos sus puntos tenemos sus lados ¿no? y tenemos también su plano su superficie llamémosle así si yo le agrego otra dimensión Z y digo bueno yo sigo teniendo mis puntos A, B, C y D y tengo ahora la posibilidad de repetir esto ¿no? de hacer las líneas las conexiones y todo eso pero si me llevo esos puntos más atrás que no tienen por qué estar justo ahí pero yo para hacer un cubo lo hice como hemos visto podemos hacer un prisma que es un cubo estirado y agrego estos otros a este proceso nosotros le llamamos extrusión y lo vamos a ver mil veces de hecho ya Gus lo mostró en algunos casos ¿no? extruir o sea tener un polígono y llevarlo para atrás o para arriba o para los costados se llama extrusión o extrude en esto coinciden todos los programas de 3D porque es el nombre técnico de esta función todos le llaman extrude y mayormente usan la tecla de lo tan usado que es es muy común y yo hago una extrusión y claro bueno obvio si ahora junto todo eso como el cubito que les mostraba recién de el blender nuestro bien amado default cube voy a tener un objeto ya con 6 caras esas caras esas faces van a tener a la vez sus normales ¿no? y en el render como le de la luz en este ejemplo que les armé acá vemos que la luz le impacta más al que está de frente el de arriba no tanto y al del costado muy poco y con eso ya podemos darnos cuenta ver mejor esta volumetría ahora para nuestra compu el punto A ahora tiene otra información no tiene solo X2 y 2 sino que también tiene Z2 por decir algo Z2 bueno 2 de qué bueno ya la grilla cartesiana no estaba más y ahora está en un espacio que yo pinté acá de celeste y ese espacio se llama dominio ¿sí? ¿por qué? otra vez nuestra compu no puede hacer nada infinito yo no puedo decir A es Z2 de Z que llega de cero a infinito y 6 de cero a infinito sino que hay un dominio lo que estamos haciendo es ubicando este cubo como verán más cerca del frente del dominio y más lejos de la parte de atrás ¿no? por eso es que está en Z2 y después en Z6 los que están acá atrás o sea que si mi dominio fuese de 10x10 como era la grilla en su momento bueno entonces tendría cuatro espacios más hacia atrás ¿no? pero ¿qué hace esto? es que nuestra compu empiece a acotar el cálculo dentro de nuestra escena ¿sí? vuelvo un toquecito de Blender si yo pusiese ahora una figura allá atrás automáticamente Blender agrandaría el dominio ¿sí? ahora el dominio está acá si no lo vemos pero no está calculando acá porque no hay nada ¿sí? si yo pusiese un cubo allá bien lejos agrandaría el dominio y diría ah ok tengo que calcular desde allá hasta acá lo va a hacer obviamente no pasa nada pero el dominio sería otro ¿sí? esos dominios en el 3D son dinámicos ¿no? ese concepto no es tan común en el 2D ¿no? digo no es tan común existe pero no es tan común ¿vieron que en Photoshop abren una hoja y la hoja empieza acá termina allá yo afuera de la hoja no puedo pintar ¿sí? bueno imagínense este caso yo hago esta figura acá ¿no? este programita que lo uso yo para las clases la verdad que no sé mucha otra cosa para dibujar pero tiene un canvas infinito en verdad infinito es mentira o sea tiene un dominio dinámico como el 3D entonces si yo hago otra cosa acá ahora está mostrando esto si yo sigo y lo achico lo achico esto en Photoshop no lo puedo hacer y dibujo acá y dibujo acá y achico 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 y ya parecería que mi dominio es infinito parecería en verdad no es el canvas infinito las cosas siguen estando nosotros ya no sé ni por dónde andaba acá hay un puntito puede ser que allá ah no era un puntito solo que hice bueno o sea que el dominio esto es un ejemplo sencillo de lo que es un dominio dinámico o sea un dominio que a medida que uno va dibujando o metiendo objetos en el caso del 3D va creciendo y yo así podría seguir indefinidamente en verdad ya está demostrado que no es infinito porque no puede existir eso pero la verdad que el truco con el que hacen eso es muy muy interesante entonces si yo hago eso voy a obtener muchos polígonos y hago eso muchas veces obviamente muchos polígonos le puedo dar forma de algo de auto por ejemplo ahí nos damos cuenta de la cantidad de información que estamos manejando porque si por cada punto que yo les decía tenemos al menos esos tres datos de la espacialidad en X Y Y Z por cada polígono voy a tener cuatro de esos paquetes de información y así sucesivamente como verán los polígonos comparten puntos ahora lo vamos a ver si comparten puntos entonces por ahí un edge es compartido entre dos polígonos y todo eso pero no quiere decir que para nuestro programa 3D no esté esa información es redundante lo sabe así nos dice el polígono A tiene estos cuatro puntos el polígono B tiene estos otros cuatro y que o casualidad los polígonos no sé por decir algo C y D están en el mismo lugar eso es un tema muy técnico del 3D nosotros lo vamos a mencionar nada más pero lo cierto es que guarda esa información e incluso otra información que nosotros no no vemos tanto o que no podemos manejar tan bien una de ellas es que los puntos aunque parezca una cosa medio absurda los puntos van a tener una orientación y uno dice pero un punto al final de cuentas no era algo infinitamente pequeño qué sé yo qué importa si mira para acá mira para allá bueno sí existe entonces los puntos también tienen normales se llaman vertex normals o sea las normales de los vértices tenemos algún control sobre ellas más que nada cuando las cosas están andando mal ahí nos acordamos de las vertex normals pero es cierto de que no son tantos los programas los que nos permiten editar manualmente las normales y tampoco es tal la utilidad pero cuando todo anda mal a veces el objeto roto tocamos un botoncito que reconstruye todas las normales y se ve bien ¿no? mágico pero tenemos que entender que esos puntos también tienen una dirección y tienen un sentido por ejemplo cuando hacemos partículas y ponemos que caen partículitas ¿no? y le decimos bueno a cada partícula pegale un copito de nieve ¿no? y caerían todos los copitos así derechos en cambio los puntitos esos van girando en el aire y los copitos de nieve que siguen la normal del vertex van girando también ese sería un ejemplo básico y didáctico de que está bueno que tengan también su orientación los puntos una vez que hablamos de los puntos bueno después usamos nuestros bien amados shaders como en el caso de Blender con IMI y claro que hace sombrea de ahí su nombre de shading sombreado ¿no? pinta digamos en función de las normales o sea para dónde apunta la luz es obvio que estos polígonos están orientados directamente al foco de luz ¿no? y que por ahí estos que están acá abajo en el guardabarros este están apuntando para abajo entonces la luz directamente no los toca pasa de cote y por eso se ven en sombra eso sería por ejemplo la explicación más sencilla de por qué nos interesa tanto el tema de los polígonos su orientación y las normales porque va a depender muchísimo de esto ¿no? de qué estamos hablando cuando estamos mencionando tanto shading como render bien además de los polígonos nosotros tenemos curvas en el 3D las curvas como les decía también van a ser vectoriales como los polígonos pero vamos a ahorrarnos un montón de información y eso siempre es bueno nosotros tenemos polígonos por ejemplo como este de acá de cuatro puntos ¿no? polígonos o sea yo supongo que sigue el polígono para abajo yo les hice el borde nada más una partecita para el ejemplo tiene cuatro puntos entonces mi programita guardaría las posiciones de X y Z de estos cuatro ¿no? está bien y lo que sigue el objeto para abajo que no lo mencionamos si yo quiero una mejor resolución podríamos decir y paso a 12 puntos claro este y este este está ocupando en mi memoria tres veces más ¿no? y este casi tres veces más que el otro este se ve más lindo porque claro si yo quería hacer unas curvas obviamente quiero hacer esto derecho está bien pero este se ve más curvita ahora no dejan de ser trazos rectos lo que pasa es que como hay tantos parece redondito pero los NURBS que es así como se pronuncia NURBS ¿sí? estas curvas no uniforme como es técnico la historia de esto pero no viene tanto al caso hoy pero son como las de Illustrator podríamos decir y Bessier ¿no? que se alquiló el nombre de curvas de Bessier pero no son de las curvas ya existían antes Bessier es el tipo que inventó la idea del tensor ¿vieron en Illustrator? ¿sí? el que tiene el tensor y si yo tiro de ese tensor le doy más a la curva y tiro ese tensor y tengo menos data porque tengo la data de dos puntos nada más o sea la mitad de esto que no se veía nada que ver como lo que yo quería que era una curvita así una onda así y después la información del tensor que también tiene una normal ¿sí? porque tiene un ángulo para acá y para allá y también tiene un strength una fuerza que vieron que el tensor más chiquito influye menos más largo influye más entonces tengo mucha menos data y puedo hacer un objeto más redondeadito esto es de geometría esto es de geometría de geometría es como le llamamos nosotros a las mallas van a ver que miles de videos tutoriales que se yo dicen la geometría y uno ve el monito y dicen es un monito es la geometría ¿por qué? porque como habíamos mencionado ya la vez pasada un objeto en un programa de 3D ah yo quedé en la 420 ahora que lo veo mira lo vi casualidad yo quedé en la 420 bueno ah sí pero yo había instalado la 420 ¿te acuerdas que lo hicimos juntos que estaba en beta todavía? sí claro vos tenés eso de que se te cambian las versiones igual claro por eso digo si la instalé tendría que haber cambiado acá lo veo acá abajo todo un objeto un objeto decía en un programa de 3D son las cosas que hay en nuestra escena ¿no? esto ya lo habíamos mencionado lo vamos a repetir así nomás pero si yo shift sé me muestra todo lo que está en la escena ¿sí? y claro esto es un objeto es una cámara este dibujito ¿no? este objetito de 3D es una cámara y esta es la luz y son objetos mi escena en este caso ¿tiene tres objetos? pregunto y respondo rápido no tenemos tanto tiempo no hay más objetos está el cubo obviamente ¿sí? pero también está este punto del medio la grilla dentro de mi programa de 3D es un objeto si no no la mostraría ¿sí? yo puedo poner y sacar la grilla pero que está está o sea si yo hago esto quito el overlay acá de estas cosas claro uno piensa el único objeto es el cubo no para el 3D hay un montón de objetos y hay objetos que son invisibles incluso o sea que no aparecen en el render pero están y sirven de algo ¿no? por ejemplo todos vimos películas en 3D de Pixar y de qué sé yo bueno ¿vieron que los personajes de las películas cuando hablan miran? bueno están mirando un nul un objeto un punto nulo y el animador anima eso o sea cuando un personajito le habla a otro va moviendo ese punto donde los ojos van a mirar entonces uno le habla al otro y a la vez están mirando para ese lado no tienen los ojos así paralelos al infinito tienen los ojos que apuntan a un nul ese nul ¿no? que este normalmente se llama vision target ¿no? que es donde mira el personaje ese nul es un objeto y es un nul como su nombre acá en Blender es empty vacío es raro nul es mejor es de nulo y es un concepto matemático nulo pero bueno nul o empty es un objeto que no se ve es guardar la información de ese punto donde no hay ningún tipo de render pero está existe y en la lista de cosas de acá de mi outliner va a aparecer el empty 1 no sé la mirada de tal personajito el empty 2 si yo hago por ejemplo una mariposa puedo animar un empty y que el empty vaya volando por ahí la mariposa lo va a seguir entonces me evito de mover toda la mariposa con todas sus historias sino que simplemente le hago que repita el aleteo y que siga el empty ¿sí? eso es nivel 3 pero quiero decir son cosas que todo lo que está en nuestra escena es un objeto técnicamente entonces esto sería un mesh una malla o una geometría son los nombres que normalmente se les dice de hecho cuando ponemos las estadísticas acá nos dice que son las estadísticas de la geometría entonces eso es de geometría como decía es algo que aplica directamente a la malla y después también tenemos truquitos este es otro programa que usábamos antes pero al principio es el mismo ¿no? que nosotros tenemos nuestro objeto que se lo muestra en modo smooth suavizado y en modo normal imaginémonos que tenemos una caja gigante de lápices de grafito ¿no? del 9H al 9B y pintamos cada poligonito bien bien pintadito con su valor ¿no? como se ve acá del lado que sería el render normal ¿no? recordemos que render shading smoothing todo viene del dibujo ¿sí? cuando se inventó el 3D no había nada antes entonces se usaron las palabras de las cosas que se conocían ¿no? y el smooth ¿qué es? pasarle el efumino el cotonete el bollito de carilina o sea el smooth es el suavizado es esto de que nosotros pasaríamos nuestros cotonetes por acá entre poligonito y poligonito y nos quedaría así liso pero si observamos en detalle vemos que el borde se fija yo no los puedo ampliar porque si pongo el lápiz me saca la proyección esta ah no pero si lo puedo hacer si lo hago acá así ahí está ven que como en el caso de la curva esta que estaba construida por un montón de rectas pequeñas lo mismo va a pasar acá esto no es redondo ¿no? fíjense que hay recta 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 lo mismo que del otro lado entonces yo no modifico la geometría con el smoothing ¿sí? no modifico siguen siendo rectas 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 muchas ¿sí? parece redondo depende del caso está bárbaro ¿sí? pero no lo estoy haciendo así por ejemplo si yo hago una escena nueva pongo la buena de Susana acá Susana está facetada como en el caso de la esfera la solución era muy sencilla botón derecho shade smooth o sea que el shading lo haga suavizado ¿sí? quiero volver a lo de antes shade flat ¿sí? o sea que vuelva a dibujar los planitos cada uno con su valor ¿sí? entonces shade smooth shade flat hay objetos que nos convienen flat y otros que nos convienen smooth y algunos automáticos que lo vamos a ver más adelante le decimos que de un ángulo para abajo suavice y de un ángulo para arriba mantenga el borde duro ¿ven? ¿sí? ese ángulo se puede modificar ¿ven acá? y eso es también lo que a la larga o a la corta nos termina haciendo esa complicación digamos con las normales las normales ya sabemos que están ahí siempre y que cuando hay cambios muy abruptos en la dirección de la superficie las normales medio que enloquecen un poco ¿sí? ya hablé un par de veces de CPU y GPU vamos a ver algunas diferencias básicas el video que está pegando August en este momento es el video donde esto está trabajado con más detalle es un punto de vista más técnico sirve realmente para entender qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de 3D en el 2D esto existe también o sea por ejemplo Illustrator usa la GPU Photoshop usa la GPU pero ChatGPT usa la GPU pero uno no tiene tan claro la diferencia en el 3D es más necesario entender esto ¿sí? ¿por qué la CPU? ¿por qué la GPU? bueno CPU viene nombre también antiquísimo de Central ¿sí? este Processor Unit ¿no? o sea el procesador la unidad central de procesamiento podríamos decir la otra Graphics ¿no? Processor Unit y estas unidades la de CPU y la de gráficos vulgarmente el microprocesador de la compu vieron que nos compramos una compu y se tiene tantos GHz y qué sé yo bueno hablan de la CPU y que no es la caja esa que tenemos por ahí y la GPU es la vulgarmente conocida como la placa de video ¿no? porque es la placa que hace que los numeritos esos que venía mostrando antes de que tenemos un punto en X2 y 2 Z2 ¿sí? esos numeritos los administra este procesador y los guarda en una memoria que es la RAM entonces podemos tener mucha RAM y tener unos objetos enormes gigantes espectaculares pero cuando hablando vulgarmente la placa de video nos lo quiere mostrar porque a nosotros no nos sirve de ver los números queremos ver los dibujitos entonces claro dice ah pero no me da la memoria ahí se nos cuelga el IBI y todas esas cosas que suelen pasar ¿no? pero es esta la que muestra ¿sí? ese proceso digamos de pasar de una cosa a la otra ¿sí? ese sistema mejor dicho se conoce como API y la API es la interfaz que nos comunica con ese manojo de números que están guardados en la memoria vuelvo a decir esta barbaridad dentro de la computadora no hay espacio no hay concepto del espacio hay una lista de números eso es un objeto en 3D una escena en 3D una lista de números y la GPU tiene que mostrar eso ¿sí? entonces nuestra CPU hace muchas tareas hace muchas cosas y por eso tiene si fuese una persona la CPU tiene un léxico muy amplio es una persona culta a la que podés venir y hablarle de cualquier cosa y esa persona muy culta ¿sí? también le podés pedir cualquier cosa che ¿no vas a comprar unas mandarinas? sí, sí yo voy todo bien fíjate que se me rompió acá la cañería del baño el coso que conecta esto con aquella sí, sí yo ya está lo entiendo entonces tiene eso un set complejo de instrucciones ¿no? de ahí viene CISC ¿no? Complex Instruction Set Computer tiene muchas palabras esto significa eso sabe un montón de palabras o mejor dicho puede recibir un montón de órdenes específicas ¿no? la placa de video no la placa de video es la fuerza bruta de trabajo o sea ella conoce pocas palabras ¿sí? y las hace rápido son potentes si uno tiene una GPU digamos potente obviamente pues se van quedando atrás en el tiempo pero el concepto digo ¿no? entonces tiene un set reducido de instrucciones hace menos cosas pero las hace todas a la vez y más rápido ¿sí? entonces sería esta pavada que vemos hoy día en los videos de internet tener un robot para que te barra la casa o sea barrer la casa es una pavada no necesita una máquina tan compleja y tan cara para barrer la casa ¿sí? bueno eso sería esto que nosotros en el 3D como vimos lo podemos hacer como recién yo recomendaba si no anda la GPU probemos con Cycles y estaríamos diciéndole que a la CPU que usa muchas más palabras que etc tiene mucho más poder y conocimiento la usamos para que haga el render ¿sí? que esta otra está pensada para hacer esa render la CPU como decía es el micro que viene ahí este procesador central ¿no? el principal es lo que nosotros compramos cuando decimos me compré una compu i9 bueno lo i9 es lo que está ahí adentro es esto y son estas como ciudades dentro de la computadora tienen caminitos muy pero muy chiquititos y como verán tienen núcleos ven que hay como barrios en esta imagen ¿sí? lo que vemos en el centro todos estos de acá son estos barrios llamémosle son núcleos ¿qué son núcleos? bueno básicamente un procesador pegado al lado del otro y conectados directamente por una ruta que mide micrones nada más o sea están pegados prácticamente no hay cable no hay nada estas cosas de acá que vemos allá son las salidas ¿no? y después vemos la administración de las memorias cada una también tiene su memoria esos barrios bueno detalles de electrónica sí pero ¿qué va a pasar? tienen lo que acá ni siquiera se ve ahora vamos a verlo un poquito más en detalle tienen transistores y son muy chiquititos y tienen millones de transistores ¿no? vemos acá una CPU también y esos barrios llamémosle así estas fotos están pintadas artificialmente no es que esto se vea así de hecho casi que no se ve son este microscopios electrónicos ¿no? y se pintan las fotos para que se vean vamos a ver lo que sería el tamaño por ejemplo de de estos micros eso es un alfiler estas son las tabletas esta compleja esta tecnología que nosotros usamos que se imprimen nadie construye esos cositos tan chiquitos se imprimen y de hecho hay un rango de pérdida o sea no todos estos salen buenos ¿no? se pierden muchos en el camino porque se imprimen así de a montón después se cortan y se venden por separado fíjense que esto es chiquito veamos el tamaño de los números es un procesador viejo ni siquiera es un microprocesador pero sí da una idea de lo que es el tamaño ¿no? ahí vemos ¿qué pasa si empezamos a entrar? fíjense que los cablecitos que salen son como agujitas prácticamente ya entramos en microscopio electrónico 60 micrones estamos hablando de que las pistas los caminitos de esto 6 micrones 1 sí y mil nanómetros es algo muy chiquitito y se está intentando que lo más chiquito que se construya tenga 7 o sea ese es el límite físico ya después de eso es difícil organizar cachitos de materia tan pequeños ¿no? entonces las CPU son complejas como verán no solo es que tienen un set complejo de instrucciones sino que tienen una estructura compleja ¿no? cuando nosotros hacemos una pila de computadoras y las conectamos entre sí a esto vulgarmente se llama rack ¿no? la rackera le decimos este pero también es un array ¿no? entonces podemos poner muchas computadoras juntas y de ahí vienen esas típicas imágenes de internet de las filas y filas de servidores o de computadoras etc bueno a esto se lo conoce como granjas y las granjas son muchas veces de render con lo que se hace en las películas piensen que una peli de Pixar de Disney no la renderiza jamás una computadora o sea cada frame es renderizado entre 200 300 computadoras para que el frame se renderiza rápido y se pueden hacer muchos frames por ejemplo esto Atlantis hace visualización arquitectónica en tiempo real ¿vieron? cuando te muestran la casa y vos vas como navegando tipo en un Unreal bueno para hacer eso tienen estas compus ¿no? y estos servidores y estas compus CPU o las GPU que también las vamos a ver claro no necesitan teclado no necesitan monitor no necesitan nada necesitan la fuente de alimentación que alimenta el procesador una cantidad de memoria y unos cables para que entreguen la data ¿no? la información que generan entonces son estas computadoras son muy potentes pero muy sencillas a la vez tienen lo mínimo posible en el mundo de las GPU es todo bastante parecido pero una de las cosas que vemos que lo otro es un chip que lo poníamos ahí bueno obviamente después tiene un disipador y todo eso pero las GPU aparentemente son lo que levanta calor ¿no? que es uno de los problemas de la IA ¿no? la IA no usa GPUs o sea usa GPUs ¿no? pero se está desarrollando cada vez más los procesadores que estén dedicados exclusivamente a IA que van a tener también un set reducido de instrucciones pero que son las instrucciones que le van a venir bien a la a la IA que no son exactamente las mismas que la GPU por ahora vulgarmente se le llama GPU Nvidia todavía no se manifestó del todo al respecto de un nombre y eso que hay varios papers pero no no hay un nombre del todo lo que sí es que las placas de video como esta GPU son las que se suelen usar para la IA se les suele llamar TPU nosotros no la vamos a ver porque vamos a hablar un poquito de las TPU pero más que nada vamos a usar nosotros la IA las TPU vienen porque el sistema digamos de procesamiento de la IA se llama TensorFlow entonces lo que es TensorFlow o sea de hecho se programa en un sistema que se llama TensorFlow entonces las TPU que es como le llamó Google son las placas de video digamos que le quitan las instrucciones que no va a usar porque no va a hacer video y le dejan solo las que necesita para hacer los procesamientos de IA por el otro caso la GPU es algo gamer como podemos ver o sea los videojuegos necesitan justamente este tipo de placas y que verán que tienen dos ventiladores disipador algunas tienen unos tubitos por los que corre líquido podemos tener varias fíjense que allá está el socket de la CPU y fíjense lo que ocupa las tres GPU que tiene lindo y generan mucho calor entonces verán que la gente está muy abrigada porque la verdad es que se hacen en lugares realmente fríos si las pudieran poner en el polo norte las ponen generan muchísimo calor y esos tubos que ven arriba justamente absorben ventilación forzada absorben el calor lo tiran para otro lado es uno de los problemas que va a generar la IA también porque tiene un daño ambiental todos esos ventiladorcitos están tirando calor cables y calor podemos ver un montón de estas estaciones digamos de render GPU ahora acá hay un ejemplo de un show digamos que armó Nvidia que fue muy interesante ya pasó un tiempito pero explica muy bien cómo funcionan las cosas esto sería lo que según ellos es una CPU que está dibujando una carita feliz disparando las balitas esas de de paintball y ahora traen lo que sería una GPU esto sería una GPU ya nos damos cuenta de que la otra era más precisa movía el el disparador y disparaba las balitas de a una lo que nos está contando y ahí lo vimos también en la imagen anterior de por qué es tan tanto más grande la GPU y acá los muchachos están haciendo el show de cómo pinta la GPU entonces dispara toda la vez esto 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 que está armado para el show porque no es una GPU obviamente si muestra la diferencia entre lo que tranquilamente podemos llamar el procesamiento lineal que es lo que hace la CPU y el procesamiento paralelo que es lo que hace la GPU cierro con esto la CPU hace de a una cosa a la vez y entiende un montón de órdenes la otra entiende pocas órdenes pero hace de muchas a la vez es por eso que todos los programas de 3D hacen una parte con la CPU y otra parte con la GPU o sea no sobrecargan a ninguna de las dos si vemos que nuestra compu anda media re venga es que alguna de las dos no está dando abasto en el 3D me refiero ¿no? no sobrecargan no sobrecara